Es el colmo, esta gente se piensa que los médicos somos hermanitas de la caridad, algo por el estilo. Los médicos como nosotros somos ante todo científicos, ¿no estás de acuerdo? Niño rico nace en cuna de oro y lo tiene todo. Se enferma médico privado, terapias y rehabilitaciones. Yo que nací en lodo, trabajando desde niño, me enfermo y a pese, comienza la competición. Dicen que yo debería cambiar de opinión, no molestar tanto, no protestar. Seguirme enfermando porque cada consulta prepagada me enfermo un poco más y el médico no ayuda a nada. La otra vez vi a una abuela que preocupaba, me decía el paición es la mierda y la paz no se va a ir día. Porque el amor es el... ¡Ministro! ¡Apresino! ¡Viva! ¡Viva! ¡La mato! ¡Negocia! ¡Su codo! ¡Ministro! Queremos mantenerlo. Y por cada niño que nace se hace otras enfermedades, que aparentemente no tienen cura. Y que el cura de la iglesia no cura, pero no pasa nada. Si transmiten el partido en casa y hay aspirinas para cuando la muerte nos abraza. Y ya sé que suena un poco radical, pero sale a ver nuestros barrios en situación marginal. Todos están pendientes pa' salir a rumbear. Quisiera ver el mismo apoyo en una manifestación popular. En cada hospital, 4 a.m. madrugar, en la fila esperar, ya la vida se va. Esperando solución y también una respuesta a esta enfermedad que ya no da tregua. Escalofríos, ansias de no poder y tener un sistema de salud que nos trate bien. Y que solo complazca al señor Burgués. Como él tiene plata, perros ha de mover. Termina la fila angustiante, puede venir mañana o ya está muy tarde. El neoliberal entró, mi sistema colapsó. Mi derecho en un servicio convirtió. Un parionetista que juega con las vidas, simulándose en la parca, arrastrándose las almas. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna, poder popular, justicia y libertad. Que no corten tus alas para poder volar. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna, poder popular, justicia y libertad. Estoy aquí porque estamos apoyando a la sanidad pública, porque estamos muy concienciados, sobre todo con los enfermos de la hepatitis. No les dan ese medicamento porque es muy caro. Entonces me parece vergonzoso que este gobierno que tenemos corruptela por todos los sitios, que no haya dinero para estos enfermos de hepatitis. El caso mío, ya sabéis todos, que tuve un juicio por defender a unos pobres africanos que estaban intentando, buscándose la vida. Me condenaron a un juicio por falta, fui condenada a 20 euros, la sentencia ha sido peor que el juicio. Entonces tengo recurrida esa sentencia y estoy esperando que me asuelvan. Porque comparándome con la señora Esperanza Aguirre, he tenido yo muchos menos derechos que la señora Esperanza Aguirre. Porque a mí se me localizó en mes y medio y a la señora Esperanza Aguirre, condenada por delito, que yo no estoy condenada por delito, a la señora Esperanza Aguirre han tardado tres meses. A todos los jóvenes que me puedan oír o ver de la ciudad de Madrid, que por favor, no quedaros en casa, que estamos luchando por vuestro. Cubiertas, pero se siguen haciendo. Te llaman de la comunidad de Madrid diciendo que en tu hospital hay una lista de espera de ocho meses. Y eso no es cierto. Y te derivan a los hospitales privados o a las clínicas privadas. Alguien se está llevando el dinero de todos los madrileños. Por eso es por lo que luchamos. No queremos lo privado. Queremos mantenerlo privado. Se ve relativamente poca juventud en las mareas. Pero creo que es porque no son realmente todavía conscientes de la que se les viene encima. Cuando todo esto lo hacemos los mayores por ellos, ya no por nosotros. No se tienen que movilizar, coño. Miles y miles tenían que venir aquí. Miles y miles. Tienen que haber miles. No vais a tener trabajo en la miseria. Vais a vivir. Tienen que haber miles. No vamos a dejar cả la vista. Veremos una tierra que ponga libertad. La mano aquí, mi mano, será tuya mi frente, y tu gesto de siempre, ganarás y levantar. Acaré de miedo, pondré a libertad, haremos el camino, el único tratado, huyendo a nuestros hombres, ganarás y levantar, aquellos que cayeron, pidiendo libertad. Ahora un día entre todos, ayer en la albaresa, queremos una libertad, que con la libertad. Hoy tenemos campana, entre los campanarios, y los rancos de cierta, volverán a ganar, unas pesitas altas, dispuestas a dar el mar. Habrá un tan bello siglo, un sacro de maridinos, que llegue a los anhelos, que llegue al modo posible, por ejemplo, la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que dejaremos la mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, para que lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Será como un viento que arranque los matojos, subiendo la verdad, y entre los caminos, en el siglo de los rojos, contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, o sea como un viento que arranque los matojos, o sea como un viento que arranque los matojos, o sea como un viento que tenga la libertad. ¡Viva la libertad!